¡Qué bueno es tenerte aquí a mi lado! ¡Qué bueno es saber que eres mi esposa! ¡La bendición que Dios en ti me ha dado! ¡Es lo más bello que he del recibir! ¡Qué bueno es tenerte aquí a mi lado! ¡Mi esposa fiel y mi ayuda idónea! ¡Bendita seas por Dios porque me has dado felicidad, amor y comprensión! ¡Caminar contigo, amor, para mí es lo más bonito! ¡Porque en tu corazón estoy yo y tú en el mío! ¡Caminar contigo, amor, para mí es lo más bonito! ¡Porque en tu corazón estoy yo y tú en el mío! ¡Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¡Como tú, mi amor! ¡Como tú, mi amor! ¡Sólo Dios da! ¡Qué bueno es tenerte aquí a mi lado! ¡Qué bueno es saber que eres mi esposa! ¡La bendición que Dios en ti me ha dado! ¡Es lo más bello que he del recibir! ¡Qué bueno es tenerte aquí a mi lado, mi esposa fiel y mi ayuda idónea! ¡Bendita seas por Dios porque me has dado felicidad, amor y comprensión! ¡Caminar contigo, amor, para mí es lo más bonito! ¡Porque en tu corazón estoy yo y tú en el mío! ¡Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¡Como tú, mi amor! ¡Como tú, mi amor! ¡Como tú, mi amor! ¡Sólo Dios da! ¡Engañosa es la gracia, mi banda la hermosura, la mujer que teme a Dios, esa será alabada! ¡Caminar contigo, amor, para mí es lo más bonito, porque en tu corazón estoy yo y tú en el mío! ¡Gracias! ¡rr 7-4-5.3 ¡ LO CINETICituation, Earthquft%, un gran vida, que te ‑‑ cómo te , espércules… dramatically más, ¿qué es lo más bonito? ¡V a ver si lo han hecho solo por mí encer seconds!" ¡Gracias! ¡V a ver si es lo más bonito! ¡V a ver si es lo más bonito! ¡Síngig, síngig, sus IGAN! ¡ Change la ultra con dolorido, de vida. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!